Nuestra nota de famosos nacionales queremos dedicársela a un joven salvadoreño que ha triunfado en el extranjero, específicamente en Italia. En la siguiente nota les cuento más acerca de él. Esta producción llamada Paradise pertenece a un joven salvadoreño llamado Henry Escobar, quien hace nueve años aproximadamente se fue a Italia. Su sueño por la música era tan grande que con sus amigos cantaban en las calles y así fue como inició su carrera. Conoció a un nigeriano con el que hicieron un dueto y ahora han grabado varios vídeos de las canciones que ellos mismos componen. Su éxito es tal que han abierto conciertos de importantes artistas internacionales como Polaco, Kendo Kaponi, J Balvin, entre otros. Los vídeos de sus temas tienen hasta 110 mil visitas en YouTube y 10 mil descargas. En Facebook usted lo puede encontrar como Henry Dante Latino y apoyamos al talento nacional que pone en alto el nombre del país. Muy bien, gracias Brenda por el mundo de los famosos que hablamos del tema y vamos a la curiosa de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!